¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me gusta hacerle duro a mi caballo. ¿Pero qué le hizo? ¡Me la desmachó la baby! ¡Más a todos, tranquilos! Tu verdadero nombre es... ...Revaca Milmani. ¿Estás hablando de los Milmani de Chocaréxpan? ¿Cómo que me llamo Revaca Milmani? De los Milmani de Reconacochitán... ...prometo maldición gitana para todos. Se vengará de su gemela, a la que cree responsable de su doloroso destino Interponiéndose en su naciente historia de amor Con Django, el toro salvaje No se pierdan el próximo episodio de Amor Salvaje